Buenas tardes a todos. Mi nombre es Cecilia Macrini. Yo soy profesora de computación y tecnologías digitales en centros educativos dependientes de la supervisión de materias especiales y pertenecientes al área del adulto y del adolescente a nivel primario. Mi agradecimiento a la supervisora Paula Gavison, quien nos da este espacio para poder tener estos encuentros virtuales. Espero que se encuentren muy bien y el tema que hoy vamos a desarrollar es Google Fotos. Google Fotos es una aplicación muy sencilla que tenemos en el teléfono y en la computadora. Nosotros podemos trabajarlo desde cualquiera de los dos dispositivos. Google Fotos, como ustedes pueden ir imaginando, pertenece al grupo de las aplicaciones de Google. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar con un correo de Gmail. Tiene directa relación con un correo de Gmail. Muy bien. Siempre aclaramos lo siguiente. Esto que vamos a ver, bueno, es una forma, pero todo depende del dispositivo que tenga cada uno y además de la actualización que tenga la aplicación. Nosotros, en principio, vamos a ver unas pantallas y luego vamos a trabajar sobre la misma aplicación. Bueno, les propongo comenzar. Antes que todo, les comento. Nuestro correo, para que nos puedan hacer consultas o dejar comentarios, es smcursosespeciales.gmail.com y si van a realizar consultas sobre esta charla, en el asunto, recuerden colocar Google Fotos. Recordarles también nuestras redes. En Facebook es Supervisión Materias Especiales y en Instagram, SME Cursos Especiales. Saben que, además de las clases que se suben a YouTube, ahora les voy a comentar sobre el canal de YouTube, pero también se realizan vivos en Facebook y en Instagram. Los vivos de folclore van por Facebook y los vivos de corte y confección, de cosmetología y de cocina y nutrición por Instagram. No se los pierdan, se los recomiendo. Y entonces, como les decía antes, si van a YouTube, van a encontrar, lo pueden buscar así, el canal de la Supervisión de Materias Especiales y si ustedes se suscriben, recibirán avisos cada vez que hayan nuevas charlas para ver. Les sale directamente el aviso por mail. Bueno, ¿y qué cosas podemos hacer con el Google Fotos? En principio, podemos hacer animaciones. Animaciones, mejor conocidas como GIF, para lo cual vamos a poder seleccionar entre 2 y 50 fotos. También podemos hacer un collage, algunos le llaman pegatina, que para ello tenemos la posibilidad de elegir entre 2 y 9 fotos. Acá está bastante más acotado el tema, porque imagínense que si yo pego demasiadas fotos, digamos, o uno, demasiadas fotos en una, va a quedar tan pequeña que no se van a apreciar las imágenes. Y por otro lado, también podemos hacer películas. O sea, imagen con sonido. Y ahí podremos seleccionar hasta 50 fotos o videos. Podemos, en la película se pueden mezclar. ¿Sí? Seleccionar tanto fotos como videos. Bueno, ¿y qué será un GIF? Esto que hablábamos antes. Un GIF, ahí tienen, por las iniciales, el nombre en inglés, y está formado por una secuencia de imágenes consecutivas que se repiten en forma de bucle, o sea, termina y vuelve a empezar, creando una animación sin sonido. Atención con esto, porque una característica del GIF es que no tiene sonido. Es un formato que se utiliza para atraer la mirada de muchos usuarios. Es muy llamativo realmente un GIF. Ahora, si nosotros utilizamos la aplicación en la computadora, la vamos a encontrar de la siguiente manera. Cuando abrimos el correo, vamos a ubicar arriba a la derecha en los nueve puntitos de las aplicaciones de Google. Hacemos clic y dentro de los íconos de aplicaciones encontramos fotos. Fíjense que es el ícono que teníamos en la portada de presentación. Es muy fácil identificarlo. Entonces, haciendo clic, ingresamos a la aplicación desde la computadora. Estamos hablando en este momento. Y bueno, la pantalla que vemos es algo similar a lo que están viendo ahora, en donde tenemos a la izquierda, todos los espacios con los cuales vamos a poder trabajar con el Google Fotos. Ahí los tienen identificados dentro del cuadro rojo. El primero es fotos. Luego, bueno, compartido. Los que vamos a utilizar son los álbumes, las utilidades, que ahora vamos a echar luego de que se trata, el archivo y la papelera. Pero si vamos al teléfono, vamos a encontrar el ícono que es similar al que vimos antes en la computadora. Tendrán que ver ustedes dónde lo tienen, pero es sencillo de ubicar. Entonces, haciendo clic en el teléfono, vamos a ver una imagen como la que están viendo ahora. Bueno, las partes de esta aplicación en el celular son las siguientes. Abajo tenemos tres íconos. El primero es fotos, el segundo es buscar, y el tercero es la biblioteca. Y arriba, observen con atención que tenemos dos íconos muy importantes. El primero de la izquierda tiene que ver con la proyección en otro dispositivo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un televisor smart, aquel que tiene acceso a internet, podremos reproducir las fotos que tenemos en la aplicación en un televisor para verlas más amplias. Eso sería como, bueno, no sé, para nosotros el equivalente a un proyector. Pero, algo así, no es lo mismo, por supuesto. Pero, bueno, por ahí está la familia reunida, quieren ver fotos, todos juntos. No es lo mismo verla en un celular que verla en un televisor. Entonces, haciendo clic en el ícono ese, muchos lo conocen seguramente, podrán proyectarlo en un, por ejemplo, en un dispositivo smart más grande. Y, al lado, donde está la letra, esa es la letra del nombre de la persona que tiene el correo, vamos a encontrar otras opciones. Cuando hacemos clic, se despliega una pantalla como la que ven ahora. Y, algo muy importante, ven que dice, libera, en este caso dice 1019 megas. Al crearse las copias de seguridad, porque, ¿qué sucede con el Google Fotos? Las fotos se guardan en la nube. Entonces, una vez que las fotos se guardaron en la nube, yo puedo quitarlas del dispositivo. Esto es muy interesante, porque si no, el dispositivo siempre se está llenando y colapsa la memoria. De esta manera, una vez que las fotos fueron subidas a la nube, puedo liberar el espacio, hacer la limpieza correspondiente. Muy bien. Y la pantalla que ven accionando es como la que tienen ahora. Y debajo, en el botón azul, ven que dice, liberar 120 megas. Si yo cliqueo ahí, las fotos se van del dispositivo, pero yo tengo la tranquilidad que ya se subieron en la nube. Bueno, y volviendo a la pantalla anterior, otra parte muy importante es la configuración de fotos. Y ahora vamos a ver por qué es muy importante. Cuando ustedes entran en la configuración, arriba encuentran que dice copia de seguridad y sincronización. Cliqueando en ese lugar, van a encontrarse con esta pantalla, copia de seguridad y sincronización, y observen que el botón está activado. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Si no se hacen las copias de las fotos, pierdo de tenerlas en la nube. Entonces, esto es importantísimo que así sea. El botón debe estar activado. Ven que está en color azul. Y observen que debajo dice copia de seguridad de las carpetas del dispositivo. Y si nos metemos ahí, vamos a encontrar las carpetas del dispositivo que me ofrece la posibilidad de hacer copia. Yo puedo seleccionar o deseleccionar la que quiera, ¿sí? Pero bueno, estando activada, esto quiere decir que todas esas carpetas se van a ir actualizando en forma automática para no perder las imágenes. Pictures tiene que ver con las fotos que yo tome con el celular. Screenshots tiene que ver con las capturas de pantalla. Y la última son las imágenes de WhatsApp. Esto significa que automáticamente se van a subir. Muy bien. Recuerden tenerlas activadas. Y bueno, vamos a observar. Abajo, en el centro, teníamos una lupa que decía buscar. Cuando nosotros cliqueamos en buscar, recuerden que antes estábamos a la izquierda en el ícono que dice fotos. Cuando nosotros cliqueamos en buscar, nos aparece esta pantalla y tengo la posibilidad de buscar personas, en este caso personas y mascotas, dice, de las cuales, por reconocimiento de cara, me va a mostrar las fotos que yo tengo guardadas en la aplicación. Si yo cliqueé donde dice ver todo, van a aparecer todas las personas y podré desplazarme hacia abajo para ver la totalidad de personas que tengo, vamos a decir, agendadas. Son todas personas que se ha guardado alguna vez alguna foto de ellas. Muy bien. Y el tercer ícono de abajo es la biblioteca. Recuerden que estamos en el teléfono. Entonces, en la biblioteca, además de aparecer los álbumes, tenemos algo muy importante. Y son estas cuatro carpetitas que tenemos arriba. Tenemos los favoritos, las utilidades, el archivo y la papelera. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Primero vamos con los favoritos. Al abrir una foto, veremos que en la parte superior, un ícono de una estrella que nos permitirá marcarla como favorita. Estas fotos favoritas estarán todas juntas en el álbum de favoritos. De esta forma podrás tener más accesibles tus mejores fotos y videos. Estas fotos son fotos que yo necesito destacar de alguna manera. Quiero tenerla a mano porque la utilizaré pronto o me gusta más esta foto. Y entonces la destaco para llevarla a esta carpeta. Que no quede con el... Va a quedar con el resto de las otras fotos. Pero yo tengo como una selección en especial, que es la de la carpeta de favoritos. Muy bien. Y seleccionando una foto, en este caso es la foto de una batería de Bracel, observen arriba, a la derecha, que aparece la estrellita. Si ustedes cliquean en la estrellita, automáticamente esta foto se va a la carpeta de favoritos. Otra cosa que es interesante que nosotros tenemos en la aplicación es la posibilidad de compartir una foto. Recuerden, el ícono siempre es el mismo. Nosotros ya estamos acostumbrados a ver este ícono de tres nodos. Y si yo cliqueo ahí, esta foto podré compartirla a través, por ejemplo, de WhatsApp, o subirla a alguna plataforma, compartirla por mail, etcétera, etcétera. Bien. Hablemos ahora del archivo. Puedes ocultar fotos de tu vista de fotos y archivarlas. O sea que estas fotos, esto te ayudará a organizar las carpetas y a ocultarlas que no quieras ver con frecuencia. A diferencia de las favoritas, las favoritas no desaparecían del total de las fotos. En cambio, el archivo, del archivo sí. Todo lo que mande al archivo va a quedar en el archivo, pero no la vamos a seguir viendo en la totalidad de las fotos. En general, al archivo se suelen enviar fotos que tienen que ver con documentación, por ejemplo, transferencias bancarias, fotos de algún documento, etcétera. Las fotos que archives seguirán estando en cualquier álbum al que se hayan añadido en las carpetas de tu dispositivo y aparecerán en los resultados de búsqueda. Y luego tenemos la papelera. Ya la conocemos, la hemos visto en otras aplicaciones. Y dice que si has creado copias de seguridad de fotos o videos que luego has eliminado de Google Fotos, permanecerán en tu papelera durante 60 días. Atención con esto. Luego de 60 días, la foto se elimina definitivamente. Si no has creado una copia de seguridad de un elemento y lo eliminas de tu dispositivo, permanecerá en tu papelera durante 60 días. O sea, si no llegué a hacer una copia de seguridad y la envié directamente a la papelera, se cumplen los 60 días y esa foto desaparece para siempre. Y en un ejemplo práctico, si tenemos la foto, abajo, a la derecha, encontramos el tachito de basura que ya conocemos para enviar a la papelera esta foto, por ejemplo, y arriba, a la derecha, los tres puntitos en donde voy a encontrar la posibilidad de moverla al archivo. Bueno. Y ahora hablemos de la carpeta de utilidades. ¿Se acuerdan que dijimos que era importante? Y ahí vamos a encontrar las cosas que podemos hacer con las fotos. En primer lugar, podemos crear una animación, podremos crear un collage y podremos crear una película. Esto lo vimos al principio. ¿Se acuerdan que explicamos qué cantidad de fotos, fotos o videos en el caso de la película, se podían agregar? Pero además, dentro de las utilidades, podemos mover fotos al archivo y liberar espacios, que también hemos hablado anteriormente de esto. Entonces, cuando ingresamos a la carpeta de utilidades, ahí encontramos estos ítems que estamos hablando nosotros recién. En primer lugar, tenemos las tres vedettes del Google Fotos, y luego, más abajo, la forma de organizar la biblioteca. ¿Sí? Indiendo las fotos al archivo o liberando el espacio. Bueno. Si nosotros, vamos a hacer una aclaración acá, decidimos crear una película, nos aparece algo similar a lo que están viendo ahora. Tenemos la opción de crear algunas películas que nos ofrece Google Fotos. En este caso, por ejemplo, crecen muy rápido para hacer una película sobre algún niño, en donde nos pedirá que identifiquemos el rostro de ese niño. Más abajo tenemos mascotas. Bueno, hay varios ejemplos, después vamos a verlos en detalle trabajando sobre la aplicación. Pero acá, este que está en blanco, dice nueva película. Y en este caso, deberemos ser nosotros quienes elijamos foto por foto para poder realizarla. una vez que cliqueo en el icono blanco anterior, este que dice nueva película, nos aparece esta pantalla en donde dice que podemos seleccionar hasta 50 fotos o videos. nos aparecen todos los elementos y nosotros deberemos seleccionar, en este caso, teniendo presionado o arriba a la izquierda de cada foto nos aparece un circulito, podemos hacer clic ahí. Digamos, las que están seleccionadas son notablemente visibles. En este caso, se seleccionaron ocho elementos y luego deberé presionar el botón de crear para que la película se efectivice. Recuerden que lo estamos haciendo como con un asistente de Google Fotos. Entonces, va a elegir la música que después la vamos a poder cambiar si queremos y también va a decidir la transición de esas fotos automáticamente. y la pantalla que nos aparece una vez que presionamos crear es algo similar a lo que están viendo ahora. Entonces, en el centro tenemos el proyecto de película y debajo cada uno de los elementos en donde nosotros podemos acortar o agrandar el tiempo de duración de cada imagen. pero para ello una vez que tengamos definido todo esto deberemos guardarla para para poder ver la película. No quería dejar de comentarles que aquí dentro del recuadro nos da la opción ven que es una nota musical de cambiarle la música todo esto tiene que ver con la edición de la película y también de cambiarle la orientación al video de hacerlo en forma horizontal o vertical. Bueno seguimos entonces pero vamos a ir ahora a la aplicación en la computadora. Y bueno acá les muestro ya antes les había mostrado pero una una cuenta que tiene las fotos cargadas. Entonces en principio vamos a hacer una explicación de de las de las carpetas que tenemos acá a la izquierda así brevemente para verlas y luego vamos a hacer una película automática con Google Fotos y luego vamos a explicar otras cosas porque demora esto les quería aclarar demora en hacer la selección y generar la película entonces mientras se va realizando nosotros vamos haciendo otras cositas entonces en fotos encontramos todas las fotos que tiene que tengo en el dispositivo luego vamos a álbumes en álbumes tenemos acá arriba los de Google Fotos por defecto estos no los he creado yo todos estos de arriba pero sí los que están por debajo esos son propios entonces en favoritos tenemos recuerdan que dijimos aquellas fotos que hicimos clic sobre la estrellita luego tenemos las personas y las mascotas son todos álbumes que tienen estas características el siguiente es de lugares el siguiente es de cosas el otro que sigue es de videos son todos aquellos videos que yo haya hecho o haya realizado con mi teléfono al lado los collage aquellos collage que haya realizado con el teléfono las animaciones y por último las películas muy bien fíjense también que dentro de los álbumes tengo la posibilidad de crear un álbum ahora vamos a mirar un poquito de que se trata bueno utilidades en utilidades como dijimos antes tenemos la posibilidad de generar una película una animación o un collage también mover fotos para mandarlas al archivo luego vendrá el archivo como yo le decía en general se muestran documentos y por último la papelera que en este caso la tenemos vacía bueno vamos a generar una película porque va a demorar un poquito y mientras tanto después vamos haciendo otras cosas entonces si hacemos clic en película me va a mostrar las opciones que teníamos antes en la imagen que vimos desde el celular se me ocurrió a mí como no tengo mascotas bueno vamos a hacer alguna otra tenemos que rápido crecen para hacer películas de niños bueno las de mascotas alguna persona fallecida películas de selfies aquellas fotos que nos hemos sacado nosotros mismos arma google una película con todas aquellas fotos luego un año de sonrisas dice acá abajo a la izquierda tenemos las fotos en donde la gente salió muy sonriente película del día de la madre película del día del padre película de san valentín y una historia de amor por ejemplo para poner un ejemplo en el caso de la película del día de la madre cuando yo cliqueo ahí me va a pedir que seleccione en primer lugar a la madre y en segundo lugar a los hijos para armar la película entonces hace una búsqueda con el reconocimiento de rostro sobre esas imágenes y genera automáticamente una película vamos a hacer yo voy a hacer espero no aburrirlos acá una historia de amor la última que tenemos a la derecha para que vean de qué se trata entonces comenzamos dice empezar y me va a pedir que seleccione las personas para armar esta película entonces yo voy a seleccionar estos dos niños que son mis hijos y el paso siguiente es decir listo acá arriba a la derecha presionamos listo y fíjense que dice creando película cuando tu película esté lista aparecerá en la sección utilidades de tu biblioteca muy bien aceptamos y dejamos que google trabaje tranquilo muy bien bueno vamos ahora siguiendo la línea de estas que tenemos acá vamos a crear una animación yo ya tomé fotos previamente y para crear esta animación voy a seleccionar personas moviéndose de distintas maneras en cada foto solamente vean que hay cuatro fotos acá arriba a la izquierda les recuerda que tienen que seleccionar pueden seleccionar entre dos y cincuenta elementos en este caso correcto estamos con cuatro imágenes y vamos a ver de qué se trata vean que son las mismas personas pero moviéndose de forma diferente para cada foto entonces presionamos el botón crear ahí se está creando la animación y vamos a poder ver esta animación ¿sí? recuerdan que dijimos esto es un GIF se llama GIF y dijimos que en este caso el GIF no tenía sonido bien bueno muy sencillo como verán perfecto si ustedes observan esta que tiene el GIF que es la que se está moviendo acá arriba a la derecha tiene unas estrellitas y es lo que me indica que tiene un efecto aplicado bueno genial y ahora volvemos a utilidades y lo que vamos a hacer es realizar un collage para este caso vamos a utilizar o vamos a realizar un collage con estas fotos de distintas frutas que yo voy a seleccionar vieron que cliqueo en los círculos que tienen arriba a la izquierda cada elemento y acá me recuerda también que puedo seleccionar entre 2 y 9 elementos muy bien una vez que lo selecciono volvemos a presionar el botón crear Google está trabajando y nos va a mostrar cómo quedó mi collage bien fácil fácil y claro ¿verdad? entonces a esto le llamo un collage a unir distintas fotos en una zona muy bien tanto bueno el gif como el collage o la película recuerden acá arriba está el símbolo de compartir ¿sí? se puede compartir este cualquiera de ellos después después vamos a charlar un poquito de este ícono que sigue la estrellita para enviarla a la carpeta de favoritos y la el tachito de basura vamos a decir para eliminarlo luego tenemos tres puntitos y entre todas las opciones que nos da hay una este muy interesante que es la de descargar descargar esta imagen en este caso a la computadora si lo hiciese desde el teléfono bueno se descargará al dispositivo celular y acá abajo recuerden siempre que tenemos un archivo podría también enviarla a la carpeta de archivo bueno muy bien entonces volvemos vamos a a ver si en la carpeta de utilidades ya se creó y ya nuestra película está lista recuerdan que nos avisó que estaba en la carpeta de utilidades entonces vamos a verla la película haciéndole clic y van a notar ustedes que tiene su cara y y y y y y y Gracias por ver el video. Bueno, vamos a guardarla para poder conservarla. Entonces, esta película ya está guardada. Una vez que termina, comienza de nuevo, como pudieron apreciar ustedes. Muy bien. Dentro de álbumes, vamos a la carpeta de películas. Y al hacer doble clic sobre la película que acaba de crear Google Fotos, vamos a poder hacer una edición de la misma. Vamos a esperar a que se cargue. Y el ícono que aparece al lado de compartir, tiene que ver con editar. Si hacemos clic, dice, ¿quieres actualizar la película y editarla? Muy bien. Entonces, vamos a actualizar. Y observen que de cada imagen va a mostrar la duración de la misma dentro de la película. Yo puedo aportarla o alargarla a gusto mío. Así, con cada una. Vean que están todas las que participaron de la peli. Y puedo quitarla, si alguna no me gustó demasiado. Por ejemplo, haciendo clic en los tres puntitos, la quito. La puedo duplicar también. Pero bueno, en este caso vamos a quitarla. La imagen se fue. Estas imágenes se llaman clips dentro de la película. Y también tengo la posibilidad de añadir más fotos y videos. Haciendo clic en el más, me va a llevar a la carpeta de fotos para poder agregar una. En este caso, bueno, agregaremos una de las de acá. Pondremos listo. Y la imagen ha sido agregada. Aquí al final la tenemos. Otra de las modificaciones que podemos hacer. Observen que aquí debajo está la nota musical. Hacemos clic y podemos hacer que este video no tenga música. O cambiar, si no me gustó, la música que tenía por defecto. Acá tenemos distintos tipos. Dramática, electrónica, reflexiva, rock y optimista. Bueno, podemos elegir cualquiera de ellas. Y una vez que nos decidamos por una, guardaremos la modificación. Dice guardar cambios. Tardaremos unos minutos en aplicar los cambios durante este tiempo. No podrás ver la película. Guardamos. Y dejamos que Google Fotos trabaje tranquilo. Dice tu película. Lo que vamos a hacer es un tratamiento de imágenes. Estamos dentro de la carpeta de fotos. Vamos a seleccionar esta imagen, la de la manzana. Y en el segundo icono que nos aparece arriba, a la derecha, vamos a poder editarla. Observen todas las opciones que nos muestra. Incluso ponerla en blanco y negro. Bueno, hacia abajo tenemos algunas más. Podemos correr esta barrita para darle algún tipo de cambio. Pero bueno, esta que tiene colores quizás más intensos. Vamos a elegir una de estas. Bien. Y en el centro encontramos la opción de modificar algunas cuestiones más. Por ejemplo, aclararla. Oscurecerla. Color, menos color. La llevaríamos al blanco y negro. Darle más color. Colores más intensos. Bueno, ustedes verán. Irán regulando. Incluso si despliegan. Aquí. Pueden encontrar. Por ejemplo, vamos a ver esto que es más visual. Que es, por ejemplo, el tema de las sombras. Oscurecerla. Creo que se ve bien. Se aprecia. Y dentro de los colores, desplegando los colores. Podemos darle mayor calidez. Lo lleva a los rojos. Y menor calidez lo lleva hacia los azules. Bueno. Cada uno elegirá la manera en que quiere modificarlo. Si ustedes lo tienen presionada, la imagen, ven la original. Y si soltamos, vemos, haciendo clic, ¿no? Como la hemos modificado. Y en el último caso, arriba a la derecha, lo que podemos hacer es modificar. Si voy hacia arriba, le puedo dar inclinación a la imagen o hacia el otro lado. O también rotarla acá arriba. Ponerla de costado. Bueno, justo una manzana por ahí no es tan notorio porque es redonda. Pero bueno, vean que le estamos cambiando la orientación. Y lo que tiene que ver con relación de aspecto es el tamaño de la pantalla. Pueden jugar un poquito con esto, probarlos. Tiene que ver con la cantidad de píxeles también. Bueno. Muy bien. Vamos a dejarlo acá. Presiono entonces listo. Si voy a restablecer, volverá a la situación original. Si pongo listo. Y vuelvo a poner listo. Quedará guardada entre las fotos en la carpeta de fotos. Observen la manzana. Yo previamente ya hice un tratamiento con la pera. Bueno, también quería mostrarles. Entonces, en el caso vamos a eliminar alguna imagen. Acá tenemos un melón pequeño. Y quiero eliminarlo. Y quiero eliminarlo. Para el archivo. Y para el archivo, que acá ya hay algunas imágenes. Lo que vamos a hacer es clickear, por ejemplo, este comprobante de transferencia. Seguirás viendo este elemento en los álbumes. Seguirás viendo este elemento en los álbumes. Pero debería encontrarlo. Y así es. Acá el primero de todos es el que acabo de enviar. Bueno. Por último, les quería contar lo siguiente. Si ustedes se desplazan hacia la derecha, van a encontrar una regla de tiempo. Y podrán desplazarse hasta la fecha que lo deseen para ubicar una foto. Supónganse que quieran ver fotos de un evento en particular. Por ejemplo, un cumpleaños que se festejó en diciembre del año 2018. Entonces, buscarán, irán a diciembre del 2018. Y ahí, haciendo clic, encontrarán las imágenes que están buscando del evento. Bueno. Creo que es todo por hoy. Les agradezco infinitamente estar ahí del otro lado. Espero que les haya sido útil. Hay más cositas para investigar que se las dejo para ustedes. Pero, bueno. Les recomiendo que la utilicen ahora que estamos en la virtualidad. Por ejemplo, para armar una película o un collage o una animación. Y hacer pequeños regalos a las amistades que son siempre bien recibidos. Estos regalos digitales. Bueno. Los saludo. Y hasta la próxima.